El agua ensimismada piensa o sueña, el árbol que se inclina buscando sus raíces, el horizonte, ese fuego intocado, se piensan o se sueñan, el mármol fue ave alguna vez, el oro llama, el cristal aire o lágrima, ¿Lloran su pérdido aliento? ¿Acaso son memoria de sí mismos y detenidos se contemplan ya para siempre? Si tú te miras, ¿qué queda?